Naturalmente amarte con el destello de la escarcha con el ruido del alba cuando se rompen todos los puentes y las distancias se quedan al otro lado audazmente amarte y seguí el peso de los sueños que colman tus esquivos días de semana con la ventaja que da la radiante insatisfacción con el mundo y tener los ojos colmados de herencias ¿Acaso dividí una eternidad en equilibrio hasta que solo mi codicia a tu plenitud alcance? con la voluntad de los esclavos que vuelve las heladas en perfecto verano y la belleza en línea última de defensa y la belleza en línea última de defensa